Muy buenas tardes, de lunes, tengan todos bienvenidos a América Noticias, les saludamos, yo soy Galito. Y Juan Manuel Cao, muy buenas tardes, ha subido a 13 la cifra de muertos en el tiroteo que se produjo en un histórico centro de la Armada en Washington. Y ya se identificó a uno de los dos presuntos hombres que abrieron fuego a Mansalva en este lugar donde hay oficinas y residencias de altos oficiales de la Armada. También hay otra decena de heridos. La periodista Soledad Cedro se encuentra con nosotros aquí en el estudio, buenas tardes. Muy buenas tardes, bueno ante todo tenemos que aclarar que hay muy pocas certezas en este caso. Estamos ante un nuevo tiroteo masivo aquí en los Estados Unidos donde no sabemos a ciencia cierta cuántos fallecidos hay, confirmados hasta el momento 13, pero no se sabe si estos son todos los fallecidos, las víctimas fatales, no se sabe cuántos heridos hay. Y tampoco sabemos 100% seguros cuántos fueron los sospechosos que estuvieron disparando, se presume que fueron dos, pero todavía las autoridades no han cerrado un número definitivo. Lo que sí está confirmado, como decían Josie y Juan Manuel, es que hay 13 muertos y entre esos 13 muertos, uno de los sospechosos falleció en un enfrentamiento con la policía. Se trata de Aaron Alexis, no sé si en este momento podremos ver en pantalla su foto. Esta foto que estamos viendo en este momento fue sacada en Texas en el año 2010 cuando fue arrestado por posesión de armas, aparentemente él tenía un permiso para portar armas, pero no la estaba utilizando de manera correcta, por eso lo arrestaron en el año 2010. Alexis tenía 34 años, tenía antecedentes penales en Texas, no era originario de Texas, él había nacido en Brooklyn, pero se presume que los últimos años de su vida y la mayor parte de su vida la pasó en Fort Worth, en Texas. De alguna manera estaba ligado, algunos dicen que era un contratista, otros dicen que era de la Reserva de la Marina. Se sabe que trabajaba como civil, con ellos no estamos del todo claro cuál era su rol dentro de la Marina y él es una de las personas que hoy habría abierto fuego contra civiles y contra militares en este predio naval muy importante, a pocos metros de la Casa Blanca. Veamos. El FBI, los equipos de élite de la Policía Metropolitana de DC y hasta el equipo SWAT están trabajando en colaboración con los militares para encontrar al menos a un sospechoso más que aún pudiera estar escondido dentro del predio naval y que habría trabajado en combinación con Aaron Alexis, un texano de Fort Worth que tenía 34 años y que falleció hoy al enfrentarse con las autoridades después de disparar en el predio naval de DC. Nada nos hace pensar que los sospechosos son militares, pero sabemos que ingresaron vestidos como militares, decía la jefa de la policía de DC. Estamos todavía intentando confirmar el número de muertos, tampoco tenemos un motivo claro detrás del ataque, decía el alcalde Gray. Alrededor de las ocho y media de la mañana se escucharon disparos en el edificio 197 del predio naval, donde trabajaban unas 3.000 personas entre civiles y militares. El predio está sumamente custodiado y queda en plena ciudad de Washington. Haremos todo lo que está a nuestro alcance para que quien haya cometido este acto de cobardía cumpla ante la ley, afirmaba Obama, a la vez que recordaba que el de hoy es el peor tiroteo en un predio militar desde la masacre de Fort Worth. Se desconoce el número de heridos que han sido trasladados a hospitales del área, aunque se ha podido ver un helicóptero sanitario descender varias veces al predio. Cuando escuché los disparos comencé a correr, llegué corriendo al refugio, ya se escuchaban las sirenas, contaba este testigo. Una decena de escuelas del área fueron cerradas y el aeropuerto Ronald Reagan prácticamente lleva todo el día sin funcionar. Las autoridades piden que no se especule con que haya sido un acto terrorista, pero tampoco descartan la teoría. Para América Noticias les informó Soledad Cedro.